Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que completamente desaparecido desde que Shakira lanzó su nueva canción con Karol G, TQG, Gerard Piquet retoma la normalidad coincidiendo con la primera entrevista de la cantante en televisión desde su separación, después de varios días fuera de Barcelona, o eso se rumorea, el ex futbolista ha reaparecido con Clara Chía tras los dardos que la colombiana le dedica en su último tema, y es que cuando pensamos que los misiles de sección número 53 eran insuperables, la artista nos ha sorprendido con demoledoras frases que dejan entrever que su relación se acabó por una infidelidad, buscando por fuera la comida yo diciendo que era la monotonía, e insinuando que el catalán intentó volver con ella tras su ruptura, y ahora quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía, te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía, una canción que a Piquet no le habría afectado lo más mínimo porque ha pasado página y los dardos de Shakira ya ni le enfadan ni le indignan, pero aunque el ex futbolista prefiere mantenerse al margen y hacer oídos sordos de los mensajes de su ex, cuando todavía no ha reaccionado a la letra de TQG, Geralt tiene que hacer frente a las declaraciones de la colombiana en su primera entrevista en televisión, tras su separación, hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir, Shakira deja claro que ha superado su ruptura y se ha dado cuenta de que no necesita un hombre a su lado, para ser feliz siempre he sido bastante dependiente de los hombres, pero he logrado comprender que yo me basto a mí misma en la vida, hoy en día me siento completa, dos frentes abiertos para Piqué que acompañado por Clara Chía y con cara de pocos amigos, se deja ver este martes abandonando a toda velocidad en su carro, su casa en Barcelona, sin pronunciarse ni sobre la nueva canción de Shakira, ni sobre la entrevista, con la que la colombiana se ha mostrado como una mujer fuerte, renovada y empoderada, y ha confesado que ella superó su ruptura, y ha confesado que ella superó su ruptura,